¡Suscríbete al canal! 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 en realidad, hay que decirle concretamente. Es lo que el otro día, yo no me acuerdo con quién, con mi hija, que yo le decía, mi amor, porque claro, tiene 16 años, está empezando una relación, y me decía, nunca sumas las cosas, empieza tu relación de la mejor manera. Nunca digas, es que a mí me gustaría ir a comer a tal lado. No, si quieres, dile, quiero ir a comer carne con papas. Eso es lo que quiero. Entonces, claro, eso es súper importante, que la mujer aprenda a pedir, ¿qué? Bien. Sí, es que es una realidad. Ah, bueno. Porque si no, los hombres no captamos la vida. Sí, es verdad. Sabes que el otro día me pasó con mi hija igual, mi hija estaba, claro, mi hija estaba enojada con su enamorado también y venía, y fuimos a la tienda a comprar algo, porque es tan molesta, es que él tenía que llegar a tal hora, y estoy cansada, es que le he dicho, ok. Y ahora veía que él venía con unas flores, con una carita tierna, y le dije, verás, tienes dos caminos, o cambias esa cara de loca que tienes ahorita, y conversas luego, y le dices, hola, mi amor, qué lindo, gracias por las flores, le das un abrazo, vamos a la casa, desayunamos juntos, y en la tarde, en un momento le dices, mi amor, hoy me molesté por esto. Exacto, decirlo, solo decirlo. Me molesté, que espero que no lo va a pasar, y vas a ver cómo él te va a abrir, pero si tú ahorita le reclamas, en un acto que viene su lenguaje corporal era, estoy llegando tarde, pero le llevo flores. Paz. Exacto, exacto, no le des caos, porque los hombres generalmente se conflictúan cuando las abordamos de esa manera, entonces hay que ser súper sabias en cómo abordamos las cosas, y cómo se las vendemos también, porque los hombres son súper manualitos, los hombres son súper manualitos. Eso es verdad, somos más simples, pero hay otra cosa que yo creo que las parejas cometen un error, que es el tema de la venganza, somos seres humanos venganchivos, entonces, a ver, la persona no llegó temprano, entonces hoy noche no hay, no vamos a la cama, y esas cosas, no se dan cuenta que se está castrando a ella, y está haciendo también moneda de intercambio, y se está afectando también ella, o sea, esto de que hoy noche no va a haber juegos ni nada chiquito, y ese castigo, no se dan cuenta que se están castigando los dos, que se están prohibiendo los dos, y que los dos están dejando sentir placer, y eso sí causa también después un momento en que ya no me gusta mi pareja. ¿Sabes que algo tristemente, y en mi condición de mujer te la puedo decir, la manipulación es la peor herramienta que una mujer puede utilizar en la vida de pareja, y la manipulación la utilizan muchísimo en la parte sexual, te castigo por sexo, te castigo que no te voy a dar sexo, o te premio, exacto, y el sexo no puede ser usado como una transacción, el sexo tiene que ser algo en el cual yo pueda conversar con mi pareja a ver qué, qué quieres tú en este espacio, porque muchas veces nos olvidamos que están los niños, que no hagamos bulla, termina rápido, acaba rápido, haz rápido, entonces claro, deja al hombre el espacio de, ahora, ojo, también las mujeres sufrimos en ese tema, porque muchas veces me dicen, es que tú hablas, yo entiendo mucho también el lenguaje masculino, pero también los hombres tienen que aprender a escuchar a sus parejas, sobre todo, abrirse al hecho de que las mujeres somos súper sensibles, somos muy intensas, somos súper cíclicas, y que ustedes aprendan a preguntar también qué necesitamos, las mujeres cuando a veces tenemos un problema en casa, es decir, a ver mi amor, ¿qué necesitas de mí? ¿que te escuche o que solucione? Y si tu pareja quiere escuchar, mi amor, solo quiero que me escuches, escuche, déle un chocolate, déle alguna cosa, cocínele, no sé, hágala sentir contenida, porque la mujer busca contención, cuando hay la contención, porque eso es lo que nos fascina de los hombres, nos fascina que los hombres contengan, solucionen, digan lo que digan con el empoderamiento, nos encanta eso de los hombres, entonces, si la pareja está en eso, contengan eso, y luego de eso, ¿cuál es la solución que podemos llegar juntos? Pero si llegamos desasertivamente con la pareja y no les decimos las cosas como queremos trabajarlas, no va a haber una fluidez. Brevecito y en honor al tiempo, a veces también, pero digo, no hay que dormirse en los laureles también de pensar de que todo está bien, porque quizás a veces te vuelves demasiado pana y ya perdiste esa esencia de pareja, eres tan pana que eres pana, pero ahí viene el juego. No, pero te vuelves pana, te dejaste ser pareja y eres pana, y cuando te dices cuenta ya no eres pareja nomás. Claro, pero ahí viene el juego, ahí viene el juego de la intimidad. Brevecito solamente, ¿cómo cerramos con eso? Tocar, toquen, toquen a su pareja, si ya están en un modo en el cual son más amigos, tocarlo, mandar cosas íntimas en la pareja, jugar, decirle cuánto sexualmente lo desean, cuáles son las cosas que nos gustan y sobre todo, besarse y tocarse mucho. Eso es mucho porque eso va a llevar justamente a que lo segundo venga de uno. Muy bien, Yuli Ruiz nos acompañó el día de hoy, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy y me encanta lo que dijiste hace un momento, no se trata de lo físico, en realidad, no importa, por favor, no se sienta cohibida si su pareja está con usted, sea hombre o mujer, es porque le gusta, es porque le atrae, es porque le encanta, entonces demos vida a esas relaciones, no dejemos que la monotonía, que la rutina se apodere de nuestras relaciones, tengamos comunicación que es súper importante y en el sexo, se disfruta, se disfruta, los dos tienen que disfrutar, muchísimas gracias mi querida Yuli por haber estado junto a nosotros. Comunicación. Algo habrá pasado que Piqué dijo, no, o sea, Shakira está muy guapa, pero algo pasaba ahí que Piqué dijo, no, Shakira lo siento, está guapísima, pero algo pasa, lo siento, para que te des cuenta que no es el físico lo que sostiene, ni las caderas, ni el fuego latino, ahí está, algo es.